Conmigo el hincha tiene un afecto especial y te lo hace sentir sábado a sábado o en la calle donde te encontrás y la verdad que a eso lo reconforta mucho eso te hace entrenar más dedicarte mucho mejor porque vos sabés que le tenés que entregar sábado a sábado le tenés que entregar algo al hincha para que te siga confiando en vos y reconociendo el esfuerzo que uno hace ahí adentro y bueno el hincha siempre siempre la verdad me bancó y yo de este lado muy agradecido muy agradecido